Bueno, lo que creemos es que creo que no ha habido una buena negociación, o sea, recordemos que dentro del Congreso ya es algo político, ya la Junta Proponente eligió, ¿verdad?, quiénes eran los cinco candidatos que podían ser llevados para que, o sea, cualquiera de ellos fuera el Fiscal General y sea el Fiscal Ajunto. Yo lo que creo acá es que tampoco, así como también surgió también en la elección de la Corte Suprema de Justicia, y que no se eligió como magistrada la abogada Ana Pineda, que era una de las mejores evaluadas, como también ahorita también tenemos de que, o sea, la abogada Jenny es la mejor evaluada. Pero como se mandaron de los cinco, es que pueden escoger dos, Fiscal General y Fiscal General Ajunto. Por lo tanto, yo lo que considero es que tiene que, el día de hoy tiene que elegirse el Fiscal General. No puede seguir pasando más de esto porque tampoco no puede también lo que se está rumorando que se va a nombrar una junta interventora. Eso sería nefasto para Honduras, sería nefasto para el país, ya que el Ministerio Público no funciona así. Si lo hicieron anteriormente, lo hicieron mal. Abogado, el tema del director de Fiscales sigue estando en el aire, ¿por qué tanto interés en este cargo, en este puesto? Bueno, si usted se fija, dentro de la estructura de lo que es el Ministerio Público, él tiene el tercer lugar, ¿verdad? Entonces, ellos son los que están viendo, o sea, porque el señor de Fiscales es el que nombra y es el que rota a los fiscales, y es el que dice dónde van a ir cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.